Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender cómo compartir un calendario. Una vez tenemos creado el calendario con sus eventos, podemos compartirlo con otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, quiero compartirlo con Patricia, una de mis compañeras. Hago clic en Compartir. Selecciono el calendario que quiero compartir con ella. En este caso voy a compartir el calendario Reuniones de Padres. En la barra del buscador escribo su nombre para buscarla. Lo selecciono, marco la opción y las posibilidades de acción con dicho calendario que quiero que tenga. Que pueda ver si estoy disponible o no. Que pueda ver los títulos y las ubicaciones de los eventos. Ver todos los detalles o editar. En este caso yo quiero que solo pueda ver todos los detalles, pero que no pueda editar. A continuación pulso en Compartir y listo. De esta forma ya lo hemos compartido con Patricia. Si lo que queremos es imprimir nuestro calendario, seleccionamos el calendario. En este caso yo quiero imprimir el de Días festivos de España, para ponerlo en la sala de profesores. Selecciono la vista que quiero, día, semana, semana laboral o mes y puedo seleccionar si quiero que aparezcan las horas. Muy útil sobre todo si lo que quiero es imprimir una semana o un día en concreto. Si lo quiero de forma global lo imprimo tal cual, pero si lo que quiero es cada fecha con eventos que me salgan de forma detallada, marco la pestaña imprimir agenda y calendarios detallados. Y ya lo tenemos listo para imprimir, haciendo clic en imprimir. Si nos fijamos en el calendario, nos sale el mes en el que estamos, en este caso febrero. Por lo tanto, si yo quiero imprimir junio, por ejemplo, en la página principal le daré a la flecha de la derecha hasta llegar a junio y sigo los pasos explicados anteriormente. Finalmente, en la parte superior derecha podemos cambiar la forma de visionado. Podemos ver el mes entero como tenemos ahora o cambiar la vista para ver un día completo con todas sus horas. Una semana laboral de lunes a viernes, una semana completa de lunes a domingo o ir al día actual dándole a hoy. Música 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 Música